El hombre no está aquí para dominar la tierra y para sacar los recursos, sino que es parte de la tierra y somos un parte con un todo y estamos todos unidos y todos sobre un ser vivo que es la Pachamama. Esa es un poco la visión indígena y es lo que yo quería transmitir con esta película. Pachamama tardé 14 años sin nacerla, desde la primera idea hasta la realización final. Y en ese periodo la verdad que tuvo muchas transformaciones. La producción terminación en Francia, una coproducción entre Francia, Canadá y Luxemburgo. Finalmente aplicó esa terminación en 3D y quedé conforme con el resultado porque logré mantener un poco el aspecto stop motion en el aspecto de los personajes. Que eran como vasijas de barro y también en la animación. El único que protege a nuestro pueblo es el gran trácter. Hay muchísimo talento en Latinoamérica. Nosotros tenemos un combustible ahí muy interesante para usar. Gran Condor, aide-me a encontrar la Waka. Una buena película es cuando un director está abierto a recibir también de los artistas con los que trabaja un impulso propio también. O sea, a mí me parece que en Pachamama en ese sentido es una película que resonó en un montón de gente y que pudo aportar un montón también, que son muchas cosas que yo no había imaginado. Es posible hacer contenido latinoamericano, hay mucho interés en el mundo y tenemos una cultura muy rica y muy diversa también. Y hay que aprovecharla, explotarla y hay que hacer los proyectos y dejar de creer en ellos y ir hasta el final. A mí me llevó muchos años y en esos años hay momentos en los que los proyectos se detienen y uno cree que no hay salida, pero después aparece otra cosa y se resurgen y no hay que bajar los brazos y al final todo es perfecto y termina saliendo como tiene que salir. Pachamama, perdona, madre tierra al hombre, somos la nueva tierra.